Un experto que nos acompaña siempre es el doctor Aldo Abram, una de las autoridades en materia económica del país y por supuesto de la Fundación Investor Proceso que nos acompaña siempre para ver cómo llegamos a las pasos de mañana en una especie de preliminar de las elecciones por los puntos, por los tantos, como se dice en el truco y en el póker en octubre en el río, no, en el río de mañana votan gobernador, importantísimo Aldo, como siempre, bienvenido, buenos días, Nacho, saluda Buen día, un gusto estar charlando contigo una cosa que la gente tiene que pensar es que el futuro propio y de su familia me parece que es demasiado importante como para dejar que lo decida un tercero, ¿no? Vos siempre has exhortado a eso, además de tu enorme conocimiento todo el tiempo has exhortado al tema institucional, la importancia que tiene reconstruir eso, ¿no? Y sí, y la participación cívica, ¿qué otra cosa es más relevante como participación cívica? que ir a votar, ¿no? Después hay mucho más para hacer, no es lo único ir a votar después a esos políticos que le hayamos delegado al poder donde sea que hagan ido a pagar al poder ejecutivo, al poder legislativo también tenemos la obligación de controlarnos y exigirles luego que cumplan con sus promesas, ¿no? Pero el primer paso es elegirlo y elegirlo responsablemente o sea, habiéndonos informado para saber a quién votar y si vemos que hay que cortar boletas porque uno me convence de que a otro no cortar boletas, cosas que los argentinos por comodidad no hacemos, ¿no? Exactamente. Aldo, vemos aviones que se han cargado de las reservas para el famoso lunes 14 pero las remarcaciones, los faltantes en las góndolas, bueno, las tarifas, la gente porque no puede pagar la luz, es decir, ¿cómo llega la economía a este paso? Llega lamentablemente en muy malas condiciones, en una crisis a veces los economistas decimos, bueno, si pasa tal cosa, si no va a ser tal cosa inmediatamente va a haber una crisis y la gente nos escucha y dice pero este señor ¿dónde vive? ¿no? Porque ya estamos en una crisis, es cierto, en general nosotros queremos decir que va a haber un estallido como los que hemos vivido en otras ocasiones, ¿no? porque esto es como una crisis que va aumentando en su costo social, ¿no? El costo para la gente de a poco, ¿no? No esos grandes estallidos que hemos tenido en el pasado y bueno, lamentablemente estamos llegando con una inflación creciente que nos va a terminar cerca del 140% este año, con suerte, si no la pasa, se no valen como cierto, y con una recesión, estamos metidos en una recesión que dudo que termine antes de mediados del año que viene aún haciendo las cosas bien, ¿no? porque uno tiene que entender, y eso es muy importante que lo vaya comprendiendo la gente, que aunque asuma un gobierno que quiera resolver todos los problemas que está dejando este va a llevar un tiempo para resolverlo, y va a haber que hacer un esfuerzo y un sacrificio para resolverlo, ¿no? la gente por ahí piensa que las soluciones son mágicas o que los costos los pagan otros, no, no, los pagamos nosotros justamente vos tenés motivo para ir a votar, ¿no? ¿Por qué? Claro, claro, justamente Si vos vas a pagar los costos de los gobiernos que tenés, andá y votá La fiesta la pagamos nosotros Exactamente Y como vos decís siempre, vos sos economista profesional y además sos un académico de nivel superlativo, entonces siempre seguís todo, ¿no? ¿Alguien conoce? Primero, creo que el BOR del fondo se reúne unos días después de la FASO pero, ¿alguien conoce los alcances del compromiso de Argentina para que siga entre los famosos 7.500? ¿Y en función de qué? O sea, ¿qué nos depara de 14 a la mañana? ¿Y en qué medida el fondo va a confirmar el envío de esos giros? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Porque la gente debe saber a qué nos ha comprometido el gobierno, supongo yo Mirá, algunos dicen que hay algunas cláusulas Se supone que nos dieron a conocer todas las cláusulas que están en el acuerdo que se va a aprobar por el directorio la semana que viene Algunos dicen que no, que hay alguna cláusula y ese es el temor que están sembrando ni algún salto cambiario en la semana que viene Pero, básicamente, lo que se comprometió el gobierno es a mantener, se supone, el ajuste fiscal que no viene haciendo o sea que es una meta que no se va a cumplir claramente Parte de ese ajuste se supone que fueron estas medidas para ponerle el impuesto país al tipo de cambio mayorista para los importadores y recaudar esa base un montón o sea, contabilizar que ese ajuste lo está haciendo el sector privado no es el sector privado productivo no es el sector público o sea, como siempre la palabra, novedoso tampoco igual se va a cumplir la meta esa, o sea, a finales de año también pusieron meta de cuánto tenemos que incrementar a lo largo de este año el, la cantidad de reservas en su momento, en el año 1800 millones ya con que le juntemos mil parece que alcanza pero tampoco lo vamos a juntar vamos a llegar con mucho menos reservas de las que tenemos hoy quizás a finales de año así que no vamos a juntar mil millones de dólares porque sí, por lo único que podemos hacer es perder reservas pero bueno, la verdad es que las metas te voy a ser sincero, no importa un poco porque el fondo va a estar internacional Hace años que me decís eso me decís, no importa, no importa no importa, el fondo nos va a dar nos va a recalcular y la verdad es que es importantísimo que nos van a seguir financiando esto que es el CEPO que es un barril sin fondo el Banco Central porque quieren que lleguemos sin ese estallido que nosotros siempre estamos hablando después de estar ahí a la vuelta de la esquina a entregar el mandato el 10 de diciembre a otro gobierno y saben que va a venir otro gobierno porque este le está yendo muy mal los empanejos son evidentes obviamente nadie cree que esto pueda tener una continuidad este rumbo, ¿no? pero podría salir la llareta o sea, realmente salir salir el tiro con la culata pero bueno un poco esa es la apuesta del fondo así nos va a seguir mandando la plata que necesitemos solamente para pagarle a ellos lo cual es un problema y por eso la disminución de la incertidumbre que tuvimos con este acuerdo que se llevó ha sido pobre porque también es cierto que el FMIO nos van a dar esa marrete solamente para pagarle a ellos pero no para por ejemplo fortalecer las reservas de un banco central que hoy no tiene ninguna capacidad de defender el valor de nuestra moneda de una corrida así que no vale que no se dé esa corrida, ¿no? Estamos hablando con el doctor Aldo Arran economista de la Fundación de Vitorio Progres Aldo ¿podés explicarle a la gente estos aviones con paquetes de dólares? ¿por qué llegan? ¿cómo se aplican? ¿son reservas nuestras? ¿compramos dólares? ¿es mangaso? ¿por qué llega esto? ¿sigua porque debemos haber estado comprando a lo largo de todo este tiempo dólares porque toda la gente piensa que el Banco Central tiene un montón de dólares y oro y qué sé yo y todo lo que se habla de reservas está dentro de sus arcas, ¿no? Entrás en la bóveda la imaginación de la gente y ahí están todos los dólares que hablamos de estos no sé 20.000 30.000 40.000 lo que sea millones de dólares y la verdad es que la mayor parte de esos son asientos contables ¿no? Esas son cuentas ¿sí? que nosotros tenemos en nuestro Banco Central ¿no? tiene en el Banco de Basilea en otros bancos del mundo ¿no? en el cual tiene le dicen bueno esta es tuya ¿no? como depósitos que hacemos ellos pero ellos lo hacen en otros bancos del mundo y claro no tienen efectivo lo mismo que el oro no creen que hay barras de oro en el Banco Central tenemos 3.000 millones de dólares de oro pero no creo casi que el oro en el Banco Central deben estar depositados por ejemplo en el famoso Fort Knox ¿viste? de Estados Unidos y lo que hay es un asiento contable y eso le pasa a todos los bancos centrales ¿no? eso pasa con el nuestro hay un asiento contable allá en no sé dónde y dice el otro banco que dice bueno estos 3.000 millones de dólares estos lingotes son de son de la Argentina y claro cuando después de un tiempo porque hace mucho que no vienen de estos aviones después de un tiempo lo que sí tiene porque tienen que poder atender obviamente las demandas de los depositantes cuando van a buscar sus dólares a los bancos ¿no? y hay muchos de esos dólares por ahí que están depositados en el Banco Central los bancos los depositados en el Banco Central a su vez tienen que tener una capacidad como para responder con dólares físicos y hay que traerlos de esas ¿no? porque hay que transformar esos que eran asientos contables en pisetitos que es lo que la gente quiere ¿no? y ahí vienen los aviones cada tanto para traer esos dólares porque hay que tener en cuenta que han estado vendiendo muchos dólares a la gente y la gente los saca de los bancos ¿no? durante todo estos últimos años es un goteo es un goteo permanente y me decían que los bancos fueron tomando a poquito para hacerse por si la gente corre contra y la última hay que ir a hacer Caldo con un dólar nació casi en 300 ¿sí? se celebró en los últimos días y un blue 605 ¿qué lunes o qué qué semana imaginás pospazo? Mira la verdad es que para eso deberíamos saber cuál es el resultado electoral ¿no? yo creo que hasta ahora lo que ha sostenido también además del Fondo Monetario Internacional del Metrobanco Central el darle recursos parecía perdiendo en definitiva divisas lo otro que está sosteniendo un poco esto moderando la crisis la revolución de la crisis que estábamos hablando hace un rato es una fuerte expectativa de cambio de rumbo ¿no? que en la medida que se van confirmando los distintos pasos electorales el primero de mañana creo que va a ir mejorando el humor ¿sí? de todo el mundo va a ir animándose a ver cada vez más esperanza de que ese cambio se va a dar y es muy probable que digamos que si resulte esa expectativa se ve muy confirmada en el resultado de mañana por ahí debemos bajar el valor del dólar y después tranquilizarse si lo vemos más o menos confirmado igual porque lo vemos bajar ¿no? ¿cierto? y después volver a subir hasta que alguno de los pasos electorales diga bueno sí va a haber un cambio de rumbo y a partir de ahí lo vas a ver bajar ¿sí? por ahí habiendo el pago mucho más que lo hemos visto de Paraguay hasta ahora ¿no? pero lo vas a ver bajar hasta que asuma el próximo gobierno que es el que está desprezando las expectativas y no hay que hablar que el próximo gobierno hace esas reformas hace esas soluciones que le prometió a la gente y lo vas a ver bajar más incluso y a nuestros activos subir más distinto va a ser el panorama que confirma una continuidad de rumbo por supuesto ¿no? vamos a ver los mercados muy complicados ¿sí? que cosa una buena noticia para el oficialismo es una mala noticia es increíble Aldo bueno muchas gracias por todo lo de siempre y bueno termina como empezamos yo vivo con mucha emoción de los interés para que cae la votación yo ya estaba trabajando en Rivadavia en aquel momento lo vivo con mucha emoción te lo digo sinceramente estas horas previas donde ya está el sistema todo desplegado ya comienzan a haberse definitivo fuerzas de seguridad fuerzas armadas cámaras electoral los despliegues de los partidos previos al comicio mañana vayamos a votar va a ser una jornada por supuesto siempre de como se dice tantas veces una fiesta cívica esperemos que sea así sobre todo por la gente que esta semana cayó a mano de una inseguridad flagrante en honor a ellos y por eso vayamos a votar mañana sí hagámonos responsables de nuestro propio futuro y votemos y votemos informados bien informados porque en definitiva con los costos de las malas gestiones los vamos a pagar nosotros y también hasta ahora viene siendo para el costo de malas gestiones pero bueno alguna vez votaremos bien y quizás empezamos a recibir la nieve de una buena gestión ¿no? y tenemos más oportunidades de probar eso para todos los argentinos y seguridad y bueno a votar se aprende como todo así que bueno y te aprendes carciéndolo exactamente si te quedas en tu casa después no podés protestar Aldo muchísimas gracias una buena jornada para vos una buena jornada mañana y en la semana seguramente te mostraremos para ver qué pasó el 13 y cómo sigue la tan maltrecha economía argentina un fuerte abrazo Aldi gracias un abrazo y buen fin de semana gracias el doctor Aldo Abraham es economista de la Fundación Libertad y Progreso y ha conversado con nosotros